Nuevo mundo, alcemos las manos y miremos el sol. Si me das la espalda, te dará la espalda, y en la vida vivo todo a todo mal. Si escondes tu cara, no podrás mirarla, y en la vida vivo hay que saber mirar. Si me das tu mar, si me das tu mar, y los en vano, ¿quién será del alma? Si escapa el amor. Y es muy triste, amigo, que ya vives solo. Si crees, hermanos, la vida mejor. ¡Gracias! 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 Pero son muy atrapados. ¡Gracias! ¡Muerda! ¡Para bella princesita! ¡Suscríbete al canal!